Música Música De la vida Lo mejor De la vida El amor Amor Que ilumina los problemas De la vida Que no escuchen consejos Y de la vez Somos dos Que vivimos el amor El amor Música Y el corazón Música Y que el tiempo Nos pasa Cuando juntos Hacemos El amor Mi amor De la vida Música Y que el tiempo Venamos Caminamos Y escuchamos Los poemas Que acecha A la humanidad Y nos vamos Y estamos tan unidos Los ritmos Y vivimos De la vida Lo mejor Somos enamorados El amor 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 Que el camino Volve más Intervinas Y que escucha Y nos vemos Y de la vida Somos dos Que vivimos De la vida Amor 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 Que el futuro Amor 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 Y que el tiempo Que nos pasa De la vida Amor Cuando juntos Hacemos El amor 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 Amor